Buenas tardes, soy el Capitán Constantino Urrutia y me uno a la celebración de la Sala de Lectura Itinerante Capitán Constantino Urrutia en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Les quiero leer una de mis novelas favoritas, El Inicio de Moby Dick de Herman Melville. Llámame Ismael. Hace algunos años, no importa exactamente cuántos, con poco dinero en el bolsillo y sin nada en tierra que me interesara en especial, se me ocurrió la posibilidad de navegar por un tiempo y ver la parte acuosa del mundo. Es una manera que tengo de ahuyentar la melancolía y de regular la circulación. Cada vez que me sorprendo haciendo una mueca amarga de tristeza, cada vez que un noviembre húmedo y lluvioso me embarga el alma, cada vez que me descubro deteniéndome involuntariamente ante depósitos de ataúdes o siguiendo un cortejo fúnebre, y sobre todo, cada vez que me domina la hipocondría, al extremo de que se hace necesario un fuerte principio moral para no salir a la calle con premeditación y sacar de un golpe los sombreros de la gente, es entonces cuando considero que ya es hora de hacerme alamar lo más pronto posible. En mí es lo que sustituye a pistola y bala.